Un DJ, Alessandro Bailando, lo de nosotros vamos a resolverlo Bailando, sin miedo dale que me estás calentando ¿Qué pasó ma? Pide lo que tú quieras, no estoy jugando Sin miedo, déjate llevar por el amor Sayu's ready Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando, bailando Bailando, bailando, bailando 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 Bailando Bailando, 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 bailando ¡Aluzando! ¡Sin miedo! ¡Dale que me estás dando! ¿Qué pasó, mamá? ¡Pide lo que tú quieras! ¡No me jugando! ¡Sin miedo! ¡Déjate llevar por el mambo! ¡Moderoso! ¡Tienes que prepara! ¡Maluchando! 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 ¡Suelta el cabrón! ¡Maluchando! 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 ¡Sabe lo que te he dicho! ¡Maluchando! ¡Aquí estoy yo! ¡Maluchando! ¡Sabe lo que te he dicho! ¡Maluchando! 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 Hombre, tengo el trato y que si siguen esa conducta cualquier día te mata Tú en brilla siendo una de sus tantas cartas Vente conmigo, nena y olvídate de esa rata Es el cariolata, no merece tu cariño No te atiende, no te ama y se comporta como un niño Aquí estoy yo, esperándote mi amor Con los brazos abiertos Estás escuchando a DJ Alessandro Quiero amarte y besarte Voy a demostrarte lo mucho que te quiero Quiero amarte y besarte Voy a demostrarte que en mi alma te llevo Quiero amarte y besarte Voy a demostrarte lo mucho que te quiero Quiero amarte y besarte Voy a demostrarte que en mi alma te llevo Espérate bandida, hagamoslo escondidas Sé que tienes un nombre y que a él le responde Espérate bandida, hagamoslo escondidas Sé que tienes un nombre y que a él le responde Pero aquí estoy yo, esperándote Aquí estoy yo, esperándote Aquí estoy yo, esperándote ¿Qué tal qué? Esperándote ¿Qué tal? Soy el chico de las poesías Tu fiel admirador Y aunque no me conocías Hoy es noche de sexo Voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Te juro por lo que esta noche serás mía Quiero arrancarte la tela Con cautela Mi piel canela Enseguida pela Ella es la protagonista de mi novela Mi cinderella Conmigo es que vuela Póngase romántica Please Dame un kiss No comete un desliz Ella combina la calle con la moda de París La Miss Sigue matando en el país Hoy es noche de sexo Voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Uno con dos que esta noche serás mía Acércate Te diré que Nadie te va a tocar como yo No Nadie te lo va a hacer como yo Y acércate Clásica es el reggaeton Con DJ Ale Sam No Nadie te lo va a hacer como yo Decídete ya Cuando será Que tu boca tocará mi boca O dime ya Que tu me das Quiero sentirte Besarte En mi lengua Vamos a pasarte Y vas A sentirte bien Vamos a pasarla bien Tu no ves que estoy sufriendo Y viendo el tiempo pasar sin comerte Empecemos en la playa Terminemos en la cama Trae la toalla Porque te vas a mojar En flex mami En sense De ella mapear en propia fase Hoy es noche de sexo Voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Uno con dos que esta noche serás mía Doble U El sobreviviente Es corte andal Romeo mami Nelly Y yo Johnny They call me They hit me Right next Yeah Mezclando DJ Alessandro Y señores Bienvenidos Al party Agarren a su pareja Y prefárense Porque lo que viene No es tan fácil No es tan fácil Ya Yo quiero bailar Ya Quieres sudar Y pegarte a mi El cuerpo rosado Y yo te digo si Tu me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama Porque yo quiero expresarte Papi te lo juro Te me acercas Y late mi corazón Si lo que quiero es pegarte Yo no tengo problema En acercarme y bailarte Este reggaeton Que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del día Que me haga fuerte suspirar Suspirar Pero pa' la cama digo Mira na 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 Porque yo soy la que mando Soy la que decide Cuando vamos al mambo Y tu lo sabes El ritmo me esta llevando Mientras mas te pega Mas te voy azotando Y eso esta bien A mi no me importa Lo que muchos digan Si muevo mi cintura De abajo para arriba Si soy de barrio O tal vez soy una chica fina Si en la discoteca Te me pegas Si te animas A ver que los dos tengamos Que sudar A sudar Que bailemos al ritmo del día Que me haga fuerte suspirar Suspirar Pero pa' la cama digo Mira na 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 Entra al cuarto Entra al cuarto Subele el volumen al radio Que nadie se entere De lo que vamos a hacer Estas escuchando a DJ Alessand Ven y metele Caliente Ven y metele Caliente Elasticado Y lo montamos En el bote Bienvenida al cinco letras Oh oh Se me la usa La música no usa Me recibe con el calor Mochi se usa Una rusa Que te ponga confusa Esa no cae Esa sí Esa no cae Esa no cae Tu lo sabes Ahora hasta donde llega ese tatuaje Me pone mal Corre a pensar No se que puede pasar Oh baby Deja ser tu motelaje Tengo alfalto Subele el volumen al radio Que nadie se entere De lo que vamos a hacer Callao Mételo caliente Cuando te miras a los peos Dime como te sientes El after party Lo montamos en un motel Y ya Mételo caliente Mételo caliente Mételo caliente Mételo caliente El after party Lo montamos en el motel Come on, come on, come on, come on Yo Definitivamente Para este duro No existe comparación Me ha quedado demostrado nuevamente Que somos los beyes del perreo Me encanta salir de noche No le temo en la oscuridad Clásica es el reggaeton Con DJ Alex Alex El reggaeton 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 Solo espero el momento Pa' ponerte a sanduñar Si a ti te gusta lo que yo te doy Entonces vamos y te damos un poco de pasión Para que veas como me activas cuando bailas reggaeton Y como te erotizo cuando te doy mi calor Oh, oh Vámonos a la pura que estoy listo pa' recate Preparados juntos vamos todos pa' combate Tengo el auto listo que te pasaré a buscar Hacemos un 40 y nos vamos a otro lugar Oh, si ya sé dónde está la nena Nos subimos al auto ya no hay nadie que nos frena Apúrate nos siguen Cuidado a los civiles Ando con los miles Hagamos las destiles Uh, pasamos peor así que apaga la luz Aceleremos, adelantemos ese boom Pa' que lleguemos a la fiesta Mira que el party ya comienza, empieza Mamita ven que te voy a gastar Mamita ven que te voy a secuestrar Esta noche nos vamos a vacilar Así que shh 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 Nadie lo sabrá Así que shh 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 Nadie lo sabrá Así que shh 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 Nadie lo sabrá Así que shh 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 Shhh shh 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 Nadie lo sabrá Mezclando DJ Alessandro Que la calienten con demón Tú sabes que no hay que ir Dale más largo A ella le gusta agresivo Que la calienten con demón Tú sabes que no me quitó Oh, dale más látigo No la ve, no la oye Ella pide agresivo Que la agarre por el pelo Y la arrastre por el piso Oh, 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 oh Dale más látigo Suelta, suelta, suelta Como cabezón de Adidas A la hora de un deslero Ella se pone la pila ronca de espinas y se nama y la gusta así, eh, bien agresivo que me ponga posesivo con ella bien positivo pa' ganarle y darle a lo animal que la tira la jota la jale pa' y que eso la pone mala y quien te dura ella está dura ella te dura ella pa' voy caliente y ven que aventura se tira que la conocen y han dado un montón han paseado se calienta contento y de fuego sola ella se activa se apretándola manoneándola ella se activa castigándola en la asesina de la discos fuerte bicho, te lo paras bailoteando y no se quite esto me han dicho se hay que darle duro duro bien bien duro duro ahí nada mas duro fuerte bien duro se hay que darle duro duro bien bien duro duro ahí nada mas duro fuerte bien duro y agresivo a ella le gusta agresivo que la caliente en donde vamo sabe que no es que chau dale manda a mi jor a ella le gusta agresivo que la caliente en donde vamo Clásica es el reggaetor con DJ Ale Sam Quieren hacerte una ceremonia ¿Quién? ¿Quién? El dúo de la historia Eléctrica, supersónica, crónica Tú eres la mujer crónica Púnica, la abeja atómica Electrónica, reggaetonestrónica Estás escuchando a DJ Ale Sam La toco y pam, 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 pam Escucha eso y dice ¿Y dónde están los que le dan, que le dan? Pan a las mujeres, pan, pan a las mujeres Mixed by healing Pan a las mujeres, pan, pan a las mujeres Mixed by healing Motion, motion Pan a las mujeres, pan, pan a las mujeres Pan a las mujeres, pan, pan a las mujeres La madre que lo grite Un DJ Ale Sam Cuando siente el boom de este perreo intenso Túmbame el guillo y calma Que estás en mi falda y se te vedó Raqueaste, mi combo Cuando siente el boom de este perreo intenso Túmbame el guillo y calma Que estás en falda y se te vedó Raqueaste, mi combo Seguido el bambino con el más suelto Y ahora no hay rey Que te cojan bultos que a toditas me las llevo Cuando siente el boom de este perreo intenso Túmbame el guillo y calma Que estás en falda y se te vedó Raqueaste, raqueaste Raqueaste, raqueaste Menealo Sainéalo Poquetéalo Manosealo Come on Mueve tu yo, dale mami Dale duro, sigue mami Tropa, que ropa, que ropa No te eches, dale mami Da la vuelta, sigue mami Hasta abajo, dale mami Fuerte, que fuerte, que fuerte Se va Dale pal izquierda y la derecha Pal izquierda y la derecha Pal izquierda y remenea Nena Dale pal izquierda y la derecha Mezclando DJ Alessandro Dale pal izquierda y la derecha Pal izquierda y la derecha Pal izquierda y remenea Nena Dale pal izquierda y para afuera Pal izquierda y para afuera Pal izquierda y remenea Ella se arrebata, mata, mata, mata Se arrebata y yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota, brota, brota, brota Se alborota como que se vuelve loca Oye, ella se arrebata Bata, 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 blan, blan Se arrebata, yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota Bota, 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 boy, boy Se alborota como que se vuelve loca DJ Pablito Latin Pa' todas las sexy ladies, babies, tutis Ella se arrebata en nueva versión Bata, bata, bata Bata, bata, bata Alright Bata, bata, bata Bata, bata, bata Alright Que a tu miranda con la mía tan saciéndose Tus pies rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino de borrándote Atrapándote, robocándote Que a tu miranda con la mía tan saciéndose Tus pies rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino de borrándote Atrapándote, robocándote Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas Baila morena, baila morena Dale morena, vámonos fuegote Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas Baila morena, baila morena Dale morena que nos suma fuegote Morena dale con tu técnica que yo tengo tu táctica Dale bote, la sexta, la automática Yo soy tu grande, mami, dale mi lunática Dale morena que tú eres mi psicótica Morena ya le escucho tu signo, dale Pa' que volteaste con los anormales Que estás buscando que el moreno te acordale Y ya tú sabes, dale, bontas Dale morena, tira un calcote Dale moreno que nos suma fuegote De mucho soporte en el gozo tapote Dale bambino, dale a fuegote Dale morena que el sudor se te note Dale moreno que nos suma fuegote Dos pelas que seguís yo cocorote A donde los pillemos nos vamos fuegote Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas Baila morena, baila morena Dale morena, vámonos fuegote Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas Baila morena, baila morena Dale moreno que nos suma fuegote No importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Y no malinterprete mi intención Es que no aguanto la gana Por eso he venido a decírselo Que hoy la quiero en mi cama Si no está dispuesta ya dímelo Es que no aguanto la gana Dame un chance Me encanta salir de noche Clásica es el reggaeton Con DJ Alessandro Amigo soy de la noche Porque me rodee tanta maldad Soy una cargola De noche salimos pa' deshacer Mujeres discoteca, bailoteo, managueola Las mujeres se dejan envolver El reggaeton de moda Con DJ Alessandro Amigo es el reggaeton de moda Con DJ Alessandro Amigo es el reggaeton de moda Con Grüica Alan Valencia Con DJ Alessandro Amigo es el reggaeton de moda Con DJ Alessandro Amigo es el reggaeton de moda Mami, mami, yo te he visto Tú llegas a la disco junto a él Yo no me resisto Tú bailas y la disco se quiere romper Mami, yo te robo Estás escuchando a DJ Alessandro Él no va a cenar Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Si esta es la química Profisica magnífica, lirica mítica De habilidad lingüística, música crítica Que aguanta lo que sea porque es perídica ¡Wiii! No falta el aire Dale, negro, dale, dale, don, dale Pa' que bailando las muchachas se me envale Tenga en la puerta que la gente no sale Profisica magnífica, lirica málaga De habilidad lingüística, música clara Que aguanta lo que sea porque es perídica ¡Woooy, don, dale! Dale, ay, dale, negro, dale, dale, don, dale Pa' que bailando las mujeres se me envale Cierra la puerta que la gente no sale Dale, dale, dale Ay, dale, negro, dale, don, dale Pa' que bailando las mujeres se me envale Cierra la puerta que la gente no sale ¡Woooy, don, dale, dale, dale! Si no nos brillen a que de la turpe baje Que con un mago a que voy a decir que to se baje Voy a dejar el barroco de mi nombre en su memoria Y la ley que se apague de la historia El hombre que va sudando arriba y entendiendo letras Y progresistas como una gracia Conmigo se calmen, a mí ninguno me ahora Yo sé cuándo se van, nunca me fallan la hora Ellos no me frontean, ninguno me mejora Yo sumo con blog, siempre quiero que no mora Esto es para la gente que viejo tiempo añora Dame un caballero, señores y señoras Se juzgaron lo que es la competencia sola El tigre donde anda y el montón de ahora ¡Douglas! 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 ¿Dónde has genesta ya entonces? ¡ affairo! ¡Increíble monía! ¡Ah, boy! No soy un papi, pero muevo mi cintura de la bola Mami, no tengas miedo, sin pense, tú te atreves, aprovéchalo No soy un papi, pero muevo mi cintura de la bola No tengas miedo, sin pense, tú te atreves, aprovéchalo Clásica es el reggaetón con DJ Alexander Aprovechalo 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 Tú eres la de la bunda, la que de la interés Tú la que en los parios sencillos se sueltan La que mujeres no soportan Pero la que mata eres tú La que quiero comerte con piedad Aprovechame que hoy doy vaci No me activas de pa'l lucir Hoy doy bien vaci Viva copa desde el culo Viva te balota Lo que hay es mucho ding-ling Bajajera de panty Hablando por la costa más brinda'o que el albin Veámini y Franklin Yo ni voy a caer la roca Después de tres copas te explota la nota Llegó el papalol que cuando te toca Se mente elborota y te vuelve loca Tírate que yo te sigo Como a nadie te digo Quieres que los músicos te den castigo Así que hasta rape' que te vas a someter Miki-digidi-dengi-dengi-dengi-den Máres un tel, dale, pégate Que ahora es que, eh, 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 Aprovecha, ma' que soy sueldo. Eh, oh, eh, Aprovecha, ma' que soy sueldo. Eh, oh, eh, aprovechalo. Me acuerdo cuando yo te conocí, You know. Que dijiste esta noche esta buena p Jen panta de. Mezclando, DJ Alessandro Quiero tu aroma de fresa y me lo corto Pongo la leña pa' panelesa el fogón Corre en mi línea aceleramente el chambón Que te fresca, te gusta y le pesca Buscando queña pero de la biblioteca Más dura entonces yo te vacuno Está sencillo como el uno por uno De línea que yo tengo el caldo, pues es cacerola Tu padre y tu madre contigo, bótalo en la boda Yo tengo el abono que está pidiendo esa más boda Mami no me dejes solo Me gusta cuando yo te azoto Mami no me dejes solo Me gusta cuando yo te azoto Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Yo voy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Eso ya tiene duño no hagan que yo me rebelde Ella nada le duele Ella bien rico huele Dame esa semilla para que el café se cuele Vamos a la cosa, vamos allá, vamos allá Si esto te motiva voy pa allá, voy pa allá Es un crimen tarde hasta el suelo Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella Ya no es un crimen Y yo voy, voy, voy Clásicas El regatón con DJ Alessandro Cochinola Ya tu sabes Cochineando DJ Nelson Rafi Mercenario Coyote Después de violar aquel vacilón Mayama Mercenario Que hay otro rumbo Llamate al combo Que esta noche Nos vamos pa' flow Vamos a cochineal Sígueme pa' flow Vamos a cochineal Sígueme pa' flow Llama de DJ Nelson Voy a cochineal Tócame el celular Voy a cochineal Voy a cochineal Vamos a cochineal Sígueme pa' flow Voy a cochineal Llama de DJ Nelson Voy a cochineal Tócame el celular Voy a cochineal Voy a cochineal 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 Cochiniar, cochiniar, entro pa' la disco bien activado, Coyote Rich y Rich me pasan por el lado, subo pa' la barra del VIP, me encuentro en una esquina a mi pana, JT, me dicen que chino la que tú haces aquí, no soy el celular, vení aquí, me dicen mira cochi donde tú estás, recuerda que esta noche tenemos que cantar, me dicen para el celu que acaba y le llegan y yo le digo, lo voy a querer cochiñar. Chimbiar, cochiniar, 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 cochiniar. Se ahogo papi, se ahogo. El sobrevivir. Estás escuchando a DJ Alexander La 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 gama está buscando que le suena la crema de avena Ella está que siempre te rompe las avena Sabe que el último no suena No lo iba a ser, tómate el caballito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito Me quede saliva y yo quiero un caballito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito Mami ven y quédate mi caballito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito Me quede saliva y yo quiero un caballito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito La gama está buscando que le supe el foco Clásicas el reggaetor con DJ Ale Samba Clásicas el reggaetor con DJ Ale Samba Clásicas el reggaetor con DJ Ale Samba Que da adrenalina Cuando escucha el requetón de la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando le encanta la gasolina Dame más gasolina A ti yo soy donde mejore No te mejore En la pista nos llaman los matadores Pasa que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' los mayores Pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres que no pagan sus motores DJ Alessandro Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rindes cuentas a nadie De la moto y yo hago pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rindes cuentas a nadie Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata Prenda los motores Que se prepare Que lo que viene es pa' que le dé Mami ya yo sé que tú no quieres me va a quitar Lo que me gusta es que tú quieres al llevar Todo lo que quieres ella sale a vacilar Mi gata no pa' de jantear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Me gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Tú me dejaste caer Llámale con la mujer Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale con la mujer Pero ella me levantó Me bajaste Abusaste Vacilaste Ella me revivió Me dejaste Me burlaste Ahora es tarde Ella me rescató Limpió mis heridas a tiempo Me sanó todo mi sufrimiento Por más que me llore no pienso Rompé con esa nena que me dice Así te quiero Llora, nena, llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora Hey, dime tú qué serías ahora Llora, nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora, nena, llora, llora Y ese cuento no pase Llora, 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 llora Desde que llegaste a mi mi vida no es igual Ay amor, dame amor, no te vayas Ay amor, dame amor, no te vayas I'm like a girl, I'm like a girl I'm like a girl, I'm like a girl I'm like a girl, I'm like a girl I'm like a girl, 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 girl Do you have been reminiscing on your body? From your gang you have been feeling like I'm on somebody Esa mania alma me tome ya jom y can daddy From Puerto Rico back to play me ready for go chani Palo de mi sani sani, yo baby glani glani Healthy body, you na walk with gon in a baggy Wonna shift de property me ready for go taggy Amozez, galakal, and send de money rani Reggaeton, maraton gal, wami runny Full a clam man a tell you said yo gomi gomi Well you're a young ready for walk it till he donny donny Real man me ya no fong so no calm it on me Well if I start ready, we don't eat it like a jommy And when you gani me, we never speak so bummy Yo gis in a hana man no fong so ni Me want you back in a mi life and believe in mami So what? Bejenekechola, japan y balda Bejenekechola, japan y balda Bate la mina, ya que me Clásicas en reggaeton Bate la mina, ya que camina esa muchacha un viento Bate la mina, ya que camina esa muchacha un viento A ella le gusta que le den duro y se la coman Que? A ella le gusta que le den duro y se la coman Y es que yo quiero la combi completa Que? Chocha, culo, teta Yo quiero la combi completa Que? Chocha, culo, a ella le gusta que le den duro y se la coman A ella le gusta que le den duro y se la coman Que? A ella le gusta que se la coman A ella le gusta que le den duro y se la coman Dice que bella camina esa muchacha cuando la voz desnuda Como dice que bella camina esa muchacha cuando Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire Quiero verte sudando como quieras Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire Quiero verte sudando como quieras Que pasa? Que lo que tu tienes pa' mi yo quiero cuerpo Es lo que tu tienes mami Que pasa? Que lo que tu tienes pa' mi yo quiero cuerpo Es lo que tu tienes mami Dame lo que tienes allá atrás Esa niki dam que le mete reggaeton pa' chicas Dame lo que tienes allá atrás Esa niki dam que le mete reggaeton pa' chicas Que pasa? Que lo que tu tienes pa' mi yo quiero cuerpo Es lo que tu tienes mami Yo, que pasa? Que lo que tu tienes pa' mi yo quiero cuerpo Es lo que tu tienes mami Yo, yo quiero la combi completa Que chocha duro pre'rar illę yo quiero la combi completa Que chocha duro A ella le gusta que le den duro y se la coman No ha pasado nada y los nervios ahora te hacen reír Veo que cuando me hablas no te quieres despedir Y no me conformaré con mirarte na' más Revelate pa' llevarte a lo íntimo ya Si se nos da, aquí salimos, a solas permítame Si te digo, sígueme excitándome Yo te convenzo, matamos siempre a ti, a ti, a ti Esto es un proceso pero yo Te convenceré, te llevaré a un lugar donde tú no podrás escapar A una esquina donde tengas que bailar Saber tu cuerpo no lo puedo evitar Me quiere retar, lo acabo de detectar Me pregunto como si no supiera nada Que cuál era mi nombre y temblaba Y yo le diré ya en ver que ya digo no puede ser Para mí es un placer conocer Clásicas, el regatón con DJ ¿Dónde está la gata que nos hablan y tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo guillado de maleante? 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 Mira que no hablan y tiran pa'lante, ¿dónde está el corillo quitado de maleante? Vamos pa' la disco para hacerle cante, ahora, dale pa' la barra loco que no va a pagarle trago, mira aquella casa que no están mirando, vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos, ahora, azota la guerra que siente fuego y digo toma, mira la manera que la toque y digo toma, sé que te gusta mi samba un guerrillo y digo toma, dale más toma, dale más toma, te repos como un recalco leite y digo toma, siente mi caseta de campaña y digo toma, choca que choca mi cuerpo es suyito y digo toma, dale más toma, dale más toma, 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 ¿te gusta? toma, 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 ¿tu quieres? toma, 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 necesitas cargo la que, cargo la cual, el DJ Alisa. ¿Dónde está el corillo quitado de maleante? Vamos pa' la disco para hacerle cante, ahora, dale pa' la barra loco que no va a pagarle trago, mira aquella casa que me están mirando, mira aquella casa que me están mirando, vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos, ahora, ¿dónde está el corillo quitado de maleante? Vamos pa' la disco para hacerle cante, ahora, dale pa' la barra loco que no va a pagarle trago, mira aquella casa que me están mirando, vamos a tirar la vía pa' ver si ganamos, vamos pa' la bro. Dime a quien no le gusta el sexo, baby, dime a quien no le encanta eso, mami, dime a quien no le gusta el sexo, baby, dime a quien no le encanta eso, Dice que soy un atrevido, yo solo le robo un beso, que ni cada vez me sugera lo que en verdad quiero hacer leo, pero que fuelle va a ser yo, si a mi me gusta el sexo, me va valioso pa' mi ser traigo, dando, dandole, yo me la pasaría la noche dando, dando, dandole, dando, dandole, yo me la pasaría la noche dando, dandole, yo me la pasaría la noche dando, que me gusta mangar guayar lindarle a toda la que aparezca y envuelto, porque me gritos tan molesto, no se quita, no soy el mas sueldo, no te me pierdas na, no te quites una guaniar la pa' merriarla, tú solo imagina que yo me pasaría así, así dando, dando, todo el día. Pa' ti te gusta el sexo, que tu quieres después de un beso, dame beso, pa' bajarte el queso, pa' ti te gusta el sexo, Que tú quiero después de un beso Dame beso Cuando bajaste el queso Dándole, dándole Yo me la pasaría la noche Dándole, dándole Dándole, dándole Yo me la pasaría la noche Dándole, dándole ¿Cuándo, cuándo, cuándo? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? ¿Dónde es que yo te voy a ver? ¿Dónde es que yo te voy a ver? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Ahora, ahora, ahora Eh, 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 eh Dime dónde tú estás Que yo te quiero pa' mí ¿Cuándo será el día? Dime que yo te robe un beso Te juro quiero besos No aguanto más Te voy a enseñar que no soy igual Los tromar del montón yo soy especial Te voy a sacar de lo superficial Y llevarte a un mundo real Donde, ey Que ya me cansé de esperar Vuelve, ey, 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 ey ¿Y dónde te voy a buscar? 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 ¿Qué te voy a llevar? ¿Y cuándo, cuándo, cuándo? ¿Cuándo, cuándo? ¿Y dónde es que yo te voy a ver? ¿Y dónde es que yo te voy a ver? Pa' que mueva la cabeza y pa' que mueva los pies ¿Cuándo, cuándo, cuándo? ¿Y cuándo, cuándo, cuándo? Ahora, 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 eh, 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 eh Tú fuiste un por poco Mamita me tienes un guía Y me di de cuenta que cuando tú bailas No quieres a nadie a tu lado De ti yo quiero un poco De besos a carmelado Y si tú me besas, mami, la cabeza otra vez Me pongo colorado De ti yo quiero un poco De besos a carmelado Y si tú me besas, mami, la cabeza otra vez Me pongo colorado Oh, 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 oh Que yo me cansé de esperar Oh, 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 oh ¿Y dónde te voy a buscar? 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 ¿Y cuándo, cuándo, cuándo? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? ¿Y dónde es que yo te voy a ver? ¿Y dónde es que yo te voy a ver? Pa' que mueva la cabeza y pa' que mueva los pies ¿Cuándo, cuándo, cuándo? B.J. Alessandro 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 B.J. Alessandro